Muy caliente, muy caliente y muy buen programa y buen análisis de Mónica y Débora, ¿no? Hay preguntas para hacerse, yo te quiero hacer esas preguntas, Alfredo. Pero te quiero hacer una pregunta que parece anecdótica, pero no lo es. ¿Vos crees que están en sus cabales? ¿O que ya están al nivel de delirio, Cristina y Alberto? ¿Que son delirantes? Yo tengo mi teoría, pero te la quiero preguntar a vos. ¿Deliran o no? Recién acá con el diputado Fernando Iglesias, yo le hacía una pregunta muy similar, Luis. ¿Por qué no me contesta? Que hay que seguir la historia de la política argentina desde la psiquiatría, no desde la política. Escuchame, acabamos de decir, Ebe pide perdón por el pago al FMI. ¿De cuál? ¿El de Néstor? Néstor no era un héroe porque le había pagado el FMI, ahora hay que pedir perdón de rodillas. Es realmente delirante, psiquiátrico, realmente. Por un lado es psicopático y por el otro lado es esquizofrenico. Ahora, ¿vos qué opinás, Alfredo? Sí, yo creo que están absolutamente fuera de situación ambos, ¿no? Cristina envuelta en la ira, se da cuenta que ha perdido mucho poder político, no es gratis. Mirá, de todos los enfrentamientos hay datos históricos que, por supuesto, no habían ocurrido nunca, que es la sublevación, la indisciplina de diputados y senadores y de algunos gobernadores que desoyeron el mandato de Cristina. No creo que le haya caído bien que simplemente 13 senadores la acompañen cuando ella dueña y señora y todo el mundo se verticalizaba ante sus declaraciones. Y vos, Débora, ¿pensás que son racionales o son delirantes? No, no cabe duda que son delirantes. Yo recién hacía referencia a esta nota que acaba de publicar la Nación.com que ya tiene la respuesta de la genuflexión de Alberto pidiendo aplausitos hoy, diciendo, por favor, unidad ayer. Claro, bipolar de la política, como decían. Totalmente, pero absolutamente. ¿Y saben por qué les hago esta pregunta? Porque yo creo que el delirio y la estupidez y la locura y lo lunático es contagioso. Y si no escuchemos a esta concejala, Evelyn Giatriforo, Giatri-to-foro, bueno, ya... Bueno, ya le vamos a aprender a conocer más. Ahora, espere, Jean Cristóforo, así está, gracias producción. Bueno, porque, a ver, hay que llegar a lo que llega, ¿eh? Hay que mezclar el neoliberalismo, el machismo, el abuso, a Videla, a Macera, a Agosti, creo también, a Horacio Rodríguez Larreta y a Macri. O sea, tenés que hacer una ensalada que te rompe la cabeza. Compartamos, por favor. El neoliberalismo es, fue y será patriarcal. El neoliberalismo siempre buscó y sigue buscando moralizarnos. Es una dicotomía pensar que en el feminismo pueda existir dentro de lo que es el neoliberalismo, ¿no? Videla, Vignione, Viola y Macera fueron la representación del patriarcado en la dictadura militar. Y en la época que vivimos nosotros la representa Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Juntos por el Cambio. Es increíble, es increíble. Para, y le falta la parte de Macera, Gote, la compa. Sí, sí, conoce la comparación. Lo hablábamos con Fernando. ¿De dónde surge esto, Fernando? La ignorancia, la ignorancia de la historia, ¿no? De la misticación. La historia argentina ha sido reemplazada por la leyenda peronista y por su último capítulo, que es el relato kirchnerista. Hay que recordar, a mí me gustó mucho cuando hablaste, recordaste el que pasa general que está lleno de gorilas. Claro, el cancillo no. Aquella plaza de los 70. Esa plaza terminó, ya que vamos a recuperar la historia, con el general echándolos de la plaza a los montoneros. Mándolos a matar a través de la triunfo. El problema va a ser mañana quién echa quién de la plaza. Bueno, eso es, bueno, la locura es... Y déjame decir esto, a mí yo estoy viendo, no es casual esto, recuerdo, porque yo creo que este es el peor gobierno democrático de la historia argentina, con una excepción, que fue el gobierno peronista de los 70. Y se parece mucho, se parece económicamente, ya sabemos, el control de precios del plan Cáceres, y se nos viene encima un rodrigazo, ¿no? Primera cosa, ¿no? Y lo segundo es que tenemos también esta batalla política entre una derecha y una izquierda, que en vez de ocuparse de gobernar, en aquella época fue peor. Déjame que te diga algo apoyando lo que dice Iglesia, ¿no? Creo que está hablando del gobierno de Isabel. Ahora, esto están haciendo pelota, esa chiquita, con todo respeto, la llamo con respeto, está haciendo pelota la bandera del feminismo. La llegan a escuchar las feministas de verdad que conozco yo, y dicen, pará, 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 no me arruinés, como adulteran la bandera de los derechos humanos, adulteran la bandera del feminismo. Pero, a ver, es una locura que interpela, como dicen ellos, solamente a esta concejala que creo que trabaja y está dentro del paraguas de Mayra Mendoza. No, me hago cargo yo de lo que voy a decir ahora. También los periodistas. Yo los conocí a Berkovich cuando era periodista, Alejandro Berkovich, era periodista de crítica. Y a mí me parecía racional, obviamente, crítico, para mí, a mi entender, sin faltar respeto, la izquierda de café, viste, te hacen la revolución en cinco minutos, pero la de ellos la quieren, la mía tiene que estar. Bueno, eso aparte. Ahora, Berkovich diciéndole a Ramiro, ¿ustedes lo vieron esto? No. ¿Ah, no vieron esto? No, no, no. No lo vieron, no, prepárense. ¿Están preparados? Pero, ¿pero qué es? Pará, Gaby Fofó y Miliki, ¿están preparados? Le está diciendo a Ramiro Marra, un dirigente de Milley, que porque tiene la camisa negra, que porque usa camisa negra, o la gente que usa camisa negra, es fascista. ¿No me creen? Compartamos, por favor. Sigue haciendo ese el clima. Por supuesto. Me asusta cuando los veo a ustedes con sus camisas negras, gritando arriba de un escenario. Si vos estás diciendo, primero, si vos estás utilizando la vestimenta de una persona para determinar cómo es, me parece un poco excesivo. Es que nos precede una historia, Ramiro. Ese es el tema. ¿Por la vestimenta? Nos precede una historia... Primero que no sé de qué camisa negra hablas, pero ponele que alguien se vista con una camisa negra. Yo tengo una remera negra. ¿Tiene algo en particular con una remera negra? No, no. Solo, si querés después buscarlo, googlearlo. Los fascistas italianos usaban camisas negras, por eso se dice... ¿Y vos te dicen que por la forma de vestir estás relacionado con otra persona? No sé, no sé, porque tiene una remera negra. Hoy viene con una remera negra, el otro día viene con una remera rosa. O sea, vos asociás a la gente cómo se viste, cómo piensa. Por último, hoy vos te referías... Pará, pará, pará. Tenés un urgente, voy a hacer un último momento. A ver. Acaba de llegar Martín Tetás a la mesa de voces. Sí. Y tiene una camisa negra. Sí, es verdad. No. ¡Fachista! No, pará, pará. A ver. Abusa negra. Ahora lo voy a presentar. Matizada con saco azul. Bueno, no, pará. A ver. ¿Qué les pasó? ¿En serio? Digo, ¿se golpearon la cabeza? ¿Qué les pasó? ¿Esto es delirio puro? O, pará, ¿yo estoy muy embalado? ¿Estoy equivocado, Débora? No, podrían discutir argumentos. A mí me resultaría mucho más interesante y enriquecedor, ¿no? Bueno, vos mucho tampoco hablé porque estás media de negro también, ¿eh? Pues tengo flores, entonces no sé si estoy con el feminismo, el antifeminismo, ya no sé, mirá. Pero, a ver, a ver, nosotros nos reímos. ¿Sabés que hay mucha gente que le hace en el coco? Esto... Porque el delirio, el delirio de arriba... Sí, porque son personajes marginales. Bueno, el del... No, bueno... Ya tuve que hacer memoria, no conocía, no recordaba quién era este señor que vos presentaste. A ver, Kovic, sí. La verdad que te digo la verdad, no lo recordaba. Ah, querés... Pará, querés que te lo recuerde más porque... Pará, es importante. Después lo... Si no, después lo muestro, ¿eh? Es el que puso incómodo a Máximo cuando le preguntó por la fortuna, porque no sabía cómo... No sabía cómo caerle bien y se le escapó y entonces estaba peleando entre el periodista, el amigo... A ver, es este señor, no importa, después lo ponemos. Ahora, ¿sabés de qué es hijo este delirio? ¿De qué? De hoy, el presidente, primero diciendo una cosa, mandándole a decir a los amigos otra cosa, peleándose con Cristina y de repente aparece y pide... ¿Un aplauso para el asador, fue? Ah, no. Un aplauso para Cristina. Esta escuela empezó a construirse por la decisión de Cristina. Y si no hubiera tenido esa decisión, que es la misma que la mía, de darle impulso a la educación y mejorar la calidad educativa, tal vez hoy yo no podría estar disfrutando de esta inauguración. Así que también un aplauso para ella. Bueno, ya le contestó el kirchnerismo, ¿no? Lo que contaba recién Débora y la nota de Cecilia Devana en el Diario de la Nación. Este tipo de cosas, en lugar de reconciliarlo con Cristina, lo humillan más, lo humillan más. Lo convierten en una especie de... Yo no sé cómo llamarle. No quiero decir felpudo, pero ya lo dije anteriormente. ¿Y qué se hace con los felpudos? Cristina te pisa si vos haces eso. Cristina no respeta a la gente que no tiene coraje, que no tiene la capacidad de enfrentarlos. ¿Por qué no le hace eso a Cristina, por ejemplo, a Ricardo López Murphy? ¿Por qué no le hace Cristina eso a tipos que tienen una personalidad de otras características? Se lo hace a Alberto Fernández, que está quebrado emocionalmente y que no sabe ni cómo reaccionar. Bueno, por eso lo eligió. Es difícil gobernar un país, Luis, cuando vos le estás pidiendo perdón y tratando de darle la mano a alguien que te está agarrando cachetazos todos los días. Por eso lo eligió. Y acá a mí me gustaría meter... No, perdón, termina, Alfredo. No, 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 lo quería despedir a diputado de Iglesias. Sí, por favor, perdón. Simplemente por un tema de cordialidad. Gracias. Gracias. Dos grandes lecciones para la oposición. Cuando te plegás al psicópata, no te va mejor, te va peor. Y la segunda, lo que sirve para ganar las elecciones, no siempre sirve para gobernar. Son dos grandes lecciones para nosotros. Bueno, Luis... Bueno, ahora, Alfredo, mirá, redondo, redondo para continuar hablando. Mirá, vos decimos, bueno, son psicópata, no hay que darle bola, viste. Hoy yo hablaba con Luis Juez hace un ratito en Radio Rebaria. Luis Juez dijo, efectivamente, viste que ya lo están insultando en el kinerismo. A Alberto le decían, hombre muy cobarde en el estilo coloquial, ¿no, Débora? Sí, sí, termina con on. Ok, bueno. Y Luis Juez dijo, efectivamente, Alberto Fernández es un muy... Y es cobarde por esto y es cobarde por lo otro. O sea que ya no hay ningún respeto por ningún lado. Pero luego, estaba haciendo un análisis, él y Marco Novaro y otros. Yo creo que la mayoría de los que están acá, muchos fachistas. Esta, Pancho Oliveira, fachista, todo vestido de negro. Laura Di Marco, fachista, vestida de negro. Por ahí está Carolina Lozada, que está con una remera negra, fachista. Listo. Tengo la camisa negra, fachista todo, según Bercovich. Pero vuelvo. La derecha vengativa. La derecha vengativa. Pero vuelvo. Dice, no, Alberto, esto se termina el gobierno y se termina porque son chisporroteos. Ahora, yo tengo miedo que en el delirio se terminen, viste, como la rana y el escorpión comiendo entre ellos. ¿No tenés ese miedo, Alfredo? Sí, por supuesto, por supuesto. Vos, lo que estás haciendo con esa metáfora es básicamente pensar en un quiebre institucional y que se abra el piso debajo de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, este es el nivel de irresponsabilidad al que nos están llevando y nos están empujando al abismo a todos los argentinos. Es una verdadera locura. Hoy leí en Twitter que decían, empiezan a hablar de asamblea legislativa. Mira, me cuesta, me cuesta decirlo porque obviamente no estoy fogoneando eso, no me parece positivo eso. Creo que hay que ayudar a que esto no termine en un verdadero desastre. Claro, tomando distancia porque, como bien dice Fernando Iglesias, ojo con el abrazo del oso, ojo con dejarse involucrar por una interna feroz, por un odio que se tiran uno al otro y no vaya a ser que algún opositor salga manchado o salga golpeado de eso, ¿no? ¿Debora? Sí, no, por supuesto que interpela como responsabilidad, creo, a la oposición porque la implosión interna es de una magnitud que creo que todavía no terminamos de dimensionar, ¿no? Las esquirlas, a propósito de estas analogías tan impropias, ¿no? De las guerras, no sabemos hasta dónde llegan. Me parece que mañana vamos a ver algo, una muestra, ¿no? En la calle, que es el lugar donde más le gusta al kirchnerismo duro y a la cámpora, dirimir los conflictos. Ahora, no hay que involucrarse, es cierto. La oposición no tiene que embadurnarse en este lío. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? No, no, no. Pero lo tiene que analizar, de hecho lo está analizando. No, lo tiene que analizar y ¿sabes cuál es el rol de la oposición? Es muy sencillo, el contrato electoral que la gente que vota oposición es cuiden a la gente, que no haya más impuestos, que no haya más desocupación, que no haya más inflación, que no haya más pobreza. Ese es el rol que tiene que jugar la oposición. No meterse en esa peleita porque en un momento se torna una suerte de todos contra todos. Yo ahí diciendo, diciendo en qué sentido, no diciendo con vos, en qué es una peleita, que es solamente fuego artificial. No, 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 no digo eso, Luis, yo. A ver, Cristina, lo está demoliendo psicológicamente al presidente. No es una tonte. De nuevo, no es en defensa del presidente, el presidente sabía dónde se metía. Por supuesto. Y Cristina lo eligió igual que a Scioli, porque sabía, yo este me lo como crudo. Ahora, pero esto genera un escenario muy, muy peligroso y muy complicado, que está por encima de lo que uno desee o de lo que uno no desee. Martín, te traje hasta acá, después lo vamos a hablar. Él decía, todavía no hay peligro de una hiperinflación, pero si se espiraliza la inflación, vas a terminar en hiperinflación, obviamente. Hoy, viste, lo monetario te dice que no. Ahora, mirá los escenarios que se planteaba Johnny y que se plantean muchos. Bueno, escenario uno, forzar la renuncia a Alberto. No le conviene a Cristina, ¿no? No le conviene a nadie. A Cristina, al frente de todo, políticamente, no. La sensación que no. No. Y si lo termina forzando, ¿por qué? ¿Qué? Sí, yo creo que eso pasa por la cabeza de ellos, porque como hemos dicho algunas veces, Luis, eso ya lo hicieron, y si en política vos hiciste algo, lo podés volver a hacer. Ya lo hicieron en Santa Cruz. Claro que en esta situación es muy peligroso que Cristina se quede con la bomba de fragmentación en la mano, con la papa caliente en la mano. No es lo mismo que en otras situaciones. Bueno, muy bien. Ya lo hicieron en Santa Cruz. Mirá. Álvaro de la Madrid lo planteó espectacular eso, ¿no? Sí. Porque conoce. Fíjense lo que hizo. Mostró un equipo de fútbol y todas las veces, las 11 veces que lo hicieron, ya lo voltearon a Esteban Riggi. Procurador. Para defender a Amado Boudou. Sí, el mentor de Alberto, digamos, además. Esteban Riggi, el mentor de Alberto. Sosa, ¿quién era? El procurador. En Santa Cruz. Que se le ocurrió investigar los fondos de Santa Cruz. El émulo de Riggi, digamos, provincial, ¿no? Bueno. Fait, el... Juez de la Corte, que se opuso a la famosa reforma o democratización de la justicia de Querida Cristina. Bueno, después hay varios que son de la interna de Santa Cruz. Aburto, Cantín, Villafañe, Sancho... Sí, gobernador. Daniel Peralta, Delval. A Delval lo declararon insano porque se lo comieron crudo y lo querían sacar. Sergio Acevedo. A ver, no sería extraño que Cristina se lo coma crudo, con todo respeto, al presidente Alberto Fernández. Ahora, Luis, te voy a mostrar yo un video. Leo, le aclaro que es el título 6. Un video que es espectacular para ver, Cristina, de qué manera le vendió a los argentinos, le vendió a los argentinos, cuál era, digamos, la decisión. ¿Por qué lo había elegido Alberto Fernández para ser su candidato a presidente? Mientras lo buscan. No, 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 ya lo encontraron. ¿Ah, lo tienen? Fíjate lo que decía Cristina, es histórico aquel video y lo que piensa hoy. He pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, las famosas PASO. Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años, y es cierto, con quien tuvimos también diferencias. Tan cierto como que fue jefe de gabinete de Néstor durante toda su presidencia. Y lo vi junto a él. Decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno. La mayor amplitud posible del gobierno. Peligro, peligro, acá hay peligro. Bueno, ahora no recuerdo el otro escenario, pero un escenario es voltearlo, otro es irse ella. Sí. ¿Por qué no? Si está preparando el terreno. ¿Por qué no, Débora? Bueno, por la única razón es porque ella le dice, por lo menos a su gente más cercana, es que no quiere quedar tanto que le gustan los libros de historia como Chacho Álvarez, ¿no? Y el otro es negociar, pero con obstrucción como dijo... No, no, y además porque dejaría sin el dinero a la cámpora, a su guardia de hierro. La dejaría desfinanciada al príncipe heredero. Bueno, y lo otro es la extorsión. ¿Sabés cuál es la pregunta? Es cuánto aguanta una persona esta situación. Ese escenario ya está sucediendo en la extorsión. Ese ya está sucediendo. ¿Por qué? Porque le dicen, Alberto, gestitos de aplauso y de búsqueda de unidad. No, actos concretos. Por ejemplo, entregarle a Guzmán. Por ejemplo, gestionada en el sentido que nosotros queremos, que mejorándole la vida a la gente. Bueno, por ahí le pueden chufar dos o tres actos concretos, que es pedirle la renuncia a Volnovich y ahí a Tromán, ¿no? Bueno, esa es una pelea. Ahora, si Alberto Fernández cede y, por ejemplo, entrega la cabeza de Martín Guzmán, otro muchacho que realmente ha dejado muchísimo que desear y se vendió como un campeón del mundo y se fue a la vez. Pero digo, si le entrega la cabeza de Martín Guzmán, bueno, ese es el símbolo de la rendición absoluta. Capituló. Se convierte, ustedes son muy jóvenes, pero se convierten en bordaberri, como fue en Uruguay. Es decir, un presidente solamente como títere. Ahora ya formalmente títere y simplemente está para los actos protocolares y el gobierno lo lleva adelante la cámpora, ¿no? Bueno, ya lo hizo lo último. Entregó a Lozardo, entregó a Cafiero y entregó a Biondi, ¿no? Bárbaro, Luis. Muchas gracias y buenas noches. Hasta mañana, a la noche, Alfredo, 8 y media, 8.30. Un poquitito antes, un poquitito antes. Dale, llegó antes. Mañana, sí, con Marina Calabroito, el equipazo de 8.30M. Te lo vendimos el programa.